Luego de los deslaves que por las lluvias se han generado en la calle Tezcatlipoca, los vecinos ubicados en el cuarto sector del fraccionamiento Los Pinos ya recibieron una respuesta y apoyo por parte de las autoridades. Tuvimos una reunión con el señor gobernador, pues ya por si no era esta asistencia aquí, pues ya va avanzando muy, muy rápido la verdad. Nos dijeron que en el caso de que se necesite que se venga, por ejemplo, una super tormenta, si requerían que nos evacuaren, pues sí nos van a evacuar. Pero afortunadamente no ha sido el caso. Aunque existe el riesgo de que los daños pluviales puedan repetirse, Josué Flores, a nombre de los vecinos, descartó que se estén rematando las propiedades colindantes al arroyo y aseguró que de manera estructural ninguna vivienda se ha visto afectada. Ninguna de las casas está en venta, menos por remate bancario. Pero afectación directa, afortunadamente no. Sí las autoridades nos dijeron que puede haber algún tipo de afectación en el futuro si avanzaba más el deslave, pero afortunadamente ya hubo una respuesta. Ahorita están poniendo gaviones y poniendo relleno para en esta parte de la calle para que pongan otra vez el desagüe. Agregó que una de las propuestas que les plantearon es la construcción de un canal en esta zona que permita solucionar los deslaves, pero también aprovechar el agua que corre del arroyo Ceballos. Sin embargo, aún no se tiene un plan específico. Tengo entendido que muchas áreas afectadas todavía no están en restauración. Nada más que esta parte de aquí y lo que es toda la zona de los Pinos Cuarto Sector, en cuanto se arregle, tengo entendido que el 85% de los problemas se van a solucionar, incluyendo más al norte del arroyo. Sé que los vecinos de las brisas la están sufriendo todavía más y tienen más años peleando con las autoridades, no más que nada. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.